Y como aquí entienden español, entonces no va a haber problema. Los que necesiten traducción lo van a hacer ahí a un lado sin que rompa nuestro ritmo de clase. ¿De acuerdo? Sí, muy bien, Maharaj. Si les parece, cantamos cinco minutos a Irrada Amada desde aquí. Correcto. ¿Sí? Sí, sí, correcto, Maharaj. Perfecto, Maharaj. Y luego ya vamos empezando. Tenemos también el mantra escrito en la pizarra y podemos cantarlo un minutito y ya entramos en el tema. Excelente, perfecto, Maharaj. Muy bien. Pues empezamos. Ok. Gracias. 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 ¡Bah, bah, bah! ¡Bah, bah, bah! ¡Bah, bah, bah! ¡Bah, bah! ¡Bah, bah, bah! ¡Bah, 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 bah! ¡Bah! 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 Bah! ¡Bah! 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 A ver si... No sé si está ya habilitada. Ahora ya está. Ahora ya está. Ahora es que dice, Mara, esto puede. Gracias. Aquí está, sí. Bien, entonces lo cantaremos dos o tres veces el verso. Y luego ya pasaremos a palabra por palabra. Aquí en el templo lo tienen en la pizarra. También lo ven ahí detrás. Servam Kala Kritam Muchas. ABVALAM PEL shrimp. ¡Bah! Váyori vaga návali, váyori vaga návali, sarvam kalakritam manje, vavatam chayadapriyam, sapaloyat vasyeloko, vayori vaga návali, váyori vaga návali, sarvam kalakritam manje, vavatam chayadapriyam, sapaloyat vasyeloko, vayori vaga návali, vayori vaga návali, vayori vaga návali, la traducción y el significado por su Divina Gracia Srila Prabhupada, sarvam quiere decir todo esto, kalakritam, realizado por el ineludible factor tiempo, manje, Yo creo, Babatam Cha, para ustedes también. ¿Pueden entender? Sí, aquí en Portugal. Necesitan traducción al ucraniano aquí, al ruso. La sociedad internacional para la conciencia de Krishna. Tenemos Portugal, Dominicana primero, Portugal, España, Rusia, Ucrania, etc. Brasil, India también. Babatam Cha, para ustedes también. Yad, cualquier cosa. Apriyam, detestable. Zapala, con los soberanos. Yad Vashé, bajo el control de ese tiempo. Loca, todo el mundo en cada planeta. Va yo, el viento transporta. Iva, como. Kana Avali, una hilera de nubes. Traducción. Está hablando el abuelo Bhishma. En mi opinión, todo esto se debe al ineludible factor tiempo, bajo cuyo control se conduce todo el tiempo en cada planeta, tal como a las nubes las lleva el viento. El contexto de esto es que Maharajudhishthira, el hermano mayor de Arjuna, estaba apesadumbrado después de la batalla de Kurukshetra, porque a pesar de que le habían coronado como el emperador, él sentía que era muy malo que muchas personas hubieran muerto en el campo de batalla para coronarlo a él como rey. Y estaba triste, se sentía muy mal por ello. Y aunque todos los sabios trataron de calmarlo, y el propio Krishna también le habló, aún así Yudhishthira Maharaj no estaba tranquilo. Y fue el gran patriarca de la familia, el abuelo Bhishma, un devoto sumamente avanzado del Señor, que por circunstancias de la vida luchó en el bando contrario, quien le habló este discurso de filosofía trascendental para iluminar al rey, al rey triste, y a través del rey también iluminarnos a todos nosotros los que vivimos en este mundo material donde hay problemas y sufrimientos. Hay problemas de guerras, de conflictos sociales, problemas en la familia, problemas de epidemias como lo que nos anuncian ahora en el mundo, la vejez, la enfermedad, la muerte, tantas cosas que ocurren, que están ahí, y esta sabiduría nos puede ayudar a comprender mejor la vida y a situarnos con sabiduría en nuestro lugar. Cuando estamos situados en nuestro lugar, también estamos más tranquilos, dejamos de sufrir y también nos sentimos más felices. Así que leo de nuevo la traducción y ahora leemos el significado de Shri La Prabhupada. Vismadeva ha reflexionado sobre todos los sufrimientos que los hermanos Pandavas y la reina Kunti tuvieron que pasar cuando estuvieron exiliados durante 13 años en el bosque. Y él está explicando por qué ocurrió esto. En mi opinión, todo esto se debe al ineludible factor tiempo, bajo cuyo control se conduce todo el mundo en cada planeta, tal como a las nubes las lleva el viento. Así como existe el control del tiempo para todos los planetas, así mismo existe el control del tiempo por todo el espacio del universo. A todos los grandes y gigantescos planetas, incluso al Sol, los controla la fuerza del aire, tal como esa misma fuerza empuja a las nubes. De manera similar, el ineludible Kala o el tiempo controla incluso la acción del aire y los demás elementos. Todo, entonces, es controlado por el supremo Kala, un poderoso representante del Señor dentro del mundo material. Así pues, Yudhishtira no debía lamentar la inconcebible acción del tiempo. Todo el mundo tiene que tolerar las acciones y reacciones del tiempo, mientras se encuentre en el ámbito de las condiciones del mundo material. Yudhishtira no debía pensar que había cometido pecados en su nacimiento anterior y que estaba sufriendo las consecuencias de ello. Hasta el más piadoso tiene que sufrir la condición de la naturaleza material. Pero un hombre piadoso le es fiel al Señor, pues a él lo guía el Brahmana y Vaisnava genuino, que sigue los principios religiosos. Estos tres principios directores deben ser el objetivo de la vida. Uno no debe dejarse perturbar por los trucos del tiempo eterno. Hasta el controlador del universo, Brahmaji, se halla también bajo el control de ese tiempo. Por lo tanto, uno no debe molestarse por el hecho de estar controlado por el tiempo, pese a ser un verdadero seguidor de los principios religiosos. Y en los versos siguientes voy a leer las dos o tres traducciones que continúa un poco la instrucción de Vismadeva y ilumina algo más el tema. Vismadeva dice, ¡Oh, cuán asombrosa es la influencia del ineludible factor tiempo! Es el verso 15. Es irrevocable, pues de lo contrario, ¿cómo podrían haber redeses en presencia del rey Yudhishtira, el hijo del semidios que controla la religión, Vima, el gran luchador de la maza, el gran arquero Arjuna con su poderosa arma Gandiva, y por encima de todos, el señor, el bienqueriente directo de los pándavas? Y el siguiente verso 16. ¡Oh, rey! Nadie puede conocer el plan del señor Sri Krishna. Aunque grandes filósofos indagan exhaustivamente, no obstante, están confundidos. Esto nos sitúa en el tema, el tema de hoy, el karma, el tiempo y Krishna, la suprema personalidad de Dios. Como dice este último verso, que hemos leído, ya dejo de compartir la pantalla, y vamos directamente a toda la pantalla de Zoom. ¿Me pueden seguir bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien en casa? ¿Sí? Muy bien. Sí, lo escuchamos, Májaras. Gracias. Cualquier cosa me dicen. Si hay alguna cuestión, también tengo aquí el WhatsApp y me pueden mandar un mensaje si hay cualquier problema. Estamos preparados. Bien. Así que, a veces, distintos filósofos entienden este tema, el tema del sufrimiento de los seres humanos y los problemas de la vida de maneras diferentes. Los problemas de la vida es algo que se acepta en muchas tradiciones espirituales y religiosas del mundo. ¿Verdad? Se habla de el nacimiento, la vejez, las enfermedades, la muerte, como sufrimientos que todos los seres creados en el mundo material experimentamos. También en la literatura védica se habla de los sufrimientos que provienen del cuerpo y de la mente materiales, pues como las enfermedades, el corona, el coronavirus, dicen que hay 26 tipos distintos, según dicen los especialistas, esto es coronavirus y hay tantísimos otras causas de enfermedad que son sufrimientos que se manifiestan en el cuerpo y también hay sufrimientos de la mente, a veces nuestra mente se deprime o se desequilibra un poco o mucho y eso también ocasiona un sufrimiento sobre todo cuando no entendemos por qué ocurren los problemas en la vida o por diferentes situaciones cuando un ser querido nos abandona o no nos quiere como nosotros quisiéramos que nos tratara o que nos quisiera, puede haber tantas causas de sufrimiento por el cuerpo y la mente. también hay sufrimientos que provienen de otros seres vivos como puede ser sufrimientos ocasionados por los vecinos si a uno le toca a un vecino que no es muy sociable y no es muy considerado es algo que pasa a menudo en las ciudades no sé cómo es en Dominicana pero en España sí pasa igual en Dominicana están más tranquilos y se lo toman todo con más calma y con más tranquilidad aquí en España siempre te toca no siempre pero a menudo te toca algún vecino un poco raro o cascarrabias en Portugal cómo es también con los vecinos tiene problemas los vecinos sí no son más tranquilos en Portugal también son tranquilos cómo es en Dominicana es bien vecinos tranquilos más harás hay veces que nos toca algún vecino bien problemático o sea que hay de todo hay de todo sí principalmente por la música porque aquí tú sabes que somos caribeños bien y tienen a poner esa música bien alta desagradable el reggaetón reggaetón quínimo de todo no pueden oír a ver no escucháis lo que dicen no escuchamos lo que dicen a ver a ver un momentito es que no escuchaban cómo me escuchan ahora ustedes no no se escucha igual de bien entonces tengo que poner ahora mejor ¿verdad? bien vale bueno cuando digan algo yo lo lo traduzco aquí al portugués al portuñol bien así que el el tema es que esos son sufrimientos que provienen de otros seres vivos también otros seres vivos pueden ser las moscas por ejemplo cuando hace mucho calor hay un dominicano seguro que tienen moscas y tábanos y ¿verdad? insectos que pican mosquitos esas cosas pueden ser también otro tipo de animales que a veces el perro del vecino que ladra ya no es el vecino solamente sino el perro o el gato que se mete en nuestra casa y nos hace caca en el jardín nuestro y nos deja ahí el olor y todo eso así hay tantas causas de sufrimientos que provienen de otros seres vivos y también otros tipos de sufrimientos son los sufrimientos que provienen de los los controladores universales o los agentes naturales como pueden ser los terremotos maremotos tormentas tropicales demasiado calor demasiado frío volcanes tantas cosas que nos afectan en la vida y estos sufrimientos se aprecian en las distintas tradiciones por ejemplo en la Biblia se dice cuando Dios riñe y más o menos medio maldice a Dan y Eva le dice ganarás el pan con el sudor de tu frente y le dice vas a tener que trabajar 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 suena trabajar hay que bajar hay que agachar la cabeza por supuesto el trabajo si a uno le gusta la actividad es algo agradable de llevar a cabo pero normalmente en el plano material muchas veces se hace una carga porque tenemos que trabajar de cosas que no nos gusta para poder ganar dinero y poder mantenerla a la familia o mantener nuestra vida si estamos solos en la situación que estemos y también vemos por ejemplo como en la tradición budista el Buda el Siddhartha Gautama Buda según cuenta la historia tradicional que escuchamos también él decidió aunque venía de una familia de príncipes de reyes y su padre trató de ocultarle el sufrimiento para que para hacerle feliz al niño al joven y lo que hacía es que escondía a las personas mayores las escondía en un lugar apartado no los dejaba ver que se mezclaran con el público pero un día el joven príncipe salió le parecía todo demasiado bonito y alguna intuición tenía que le llevó a moverse por el reino hasta que encontró un lugar donde había personas enfermas mayores que estaban ahí decrépitas cada vez peor y pudo ver todo el sufrimiento que no había visto en toda su niñez y su juventud lo pudo ver de golpe en un momento lo cual causó un impacto mayor en su corazón en su mente que le llevó a abandonar su vida de príncipe y a marcharse al bosque para buscar la iluminación y así es como el Buda de hecho él buscaba la respuesta al sufrimiento así que muchos filósofos y luego en occidente también tenemos filósofos que no son religiosos y que han hablado del sufrimiento de distintas maneras algunos filósofos que son deterministas filósofos existencialistas que dicen que sufrimos porque no nos queda otra es así también los estoicos la vida está hecha para sufrir hasta hay las filosofías de pueblo mi mamá era de un pueblo del sur de España y no pudo tener acceso a mucha educación en la escuela porque su niñez la pasó durante la guerra civil española a finales de los años 30 1900 de 1936 a 1939 y luego pasó el periodo de la posguerra no pudo tener acceso a mucha educación y mi madre a veces también tenía su filosofía de pueblo y entonces tenía sus expresiones para decir que la vida es para sufrir y utilizaba una que quizás habría que interpretar por qué decía eso pero seguro que lo decían en el pueblo de niña lo escuchó seguramente de mi abuela decía la vida cuando había un sufrimiento un problema y estaba desanimada decía la vida es una olla de coles como dice coles en portugués una panela de coles como que no vale nada que vale una panela de coles una olla de coles no vale nada así que hay todo tipo de filósofos filósofos muy eruditos luego tienen los filósofos como como emmanuel kant filósofo alemán que él estaba en contra del determinismo algunos filósofos dicen que todo está predestinado a ocurrir va a ocurrir así y no puede ser de otra manera pero emmanuel kant decía no no puede ser así porque si todo fuera estuviera determinado entonces no deberíamos tener tribunales porque el que mató mató porque estaba obligado a matar por lo tanto no se le debe juzgar de esa manera él refutaba las filosofías deterministas de que todo está predestinado exactamente todo lo que ocurre estamos obligados a que ocurra bien así que hay muchos filósofos como decían estos versos del Srimad Bhagavatam y yendo a las explicaciones de la literatura védica encontramos que como dice el título de la conferencia de hoy Vishmadev explica los sufrimientos de la gran batalla de Kurukshetra y que incluso los virtuosos pándavas tuvieron que experimentar los explica de diferentes maneras algunos filósofos dicen que los sufrimientos vienen por el karma pasado nosotros decimos eso ¿verdad? es tu karma a alguien que le ocurre algo pensamos debo haber hecho algo en mi vida pasada que me lleva a sufrir de esta manera otros filósofos y bueno la filosofía del karma pienso que la mayoría de los oyentes aquí presentes la conocen que es la ley de causa y efecto lo que sembramos es lo que vamos a cosechar lo que vamos a recoger y así ocurre plantamos un árbol de mango una semilla de mango y crece una planta de mango que se convierte en un árbol de mango que da frutos de mango si plantamos una una semilla de de pera va a dar un peral que dará peras así con todas las diferentes frutas si sembramos una planta venenosa va a dar frutos venenosos por ejemplo por ejemplo la cicuta si plantamos cicuta va a dar cicuta no sé muy bien cómo es la planta pero es una planta es una planta venenosa tiene muchas plantas que son perjudiciales pueden utilizarse como medicina dichas plantas pero si no se administran bien pueden ser un veneno muchas de ellas letal bien así que por un lado tenemos la explicación del karma en el verso y significado que hemos leído el abuelo Vismadeva dice que en el caso de los pándavas es algo que está más allá del karma y habla del tiempo el tiempo no refiriéndose al clima aquí dicen en Portugal dicen tiempo al clima también pero no se refiere al tiempo del clima sino al tiempo como la energía que hace que todo tenga un principio y un final en el mundo material todo tiene y nosotros tratamos de medir el tiempo ¿verdad? tenemos aparatos para medir el tiempo ¿vale? el reloj ¿lo ven? ahí la hora la hora portuguesa a ver un momentito hora portuguesa la 6.45 es así ¿no? 6.45 en Portugal luego aquí tenemos la hora portuguesa y española juntas 7.45 de la tarde en España y en Dominicana que son 6 horas menos ¿cuántas horas menos? 6 horas menos 1 y 42 1 y 42 y nosotros tratamos de medir el tiempo pero en realidad el tiempo nos mide a nosotros es al revés nosotros creemos que estamos controlando pero lo que está siendo transformado por el tiempo son nuestros cuerpos que antes éramos un jovencito y yo ayer cumplí 57 años me hicieron los devotos aquí muy cariñosamente una tarta con 57 velas batí el récord en esta vida de velas pero el hecho es que más velas significa que el tiempo nos está midiendo y el cuerpo se va haciendo más mayor así que el tiempo es esa energía que hace que todas las cosas pasen tanto lo que llamamos bueno como lo que llamamos malo en el mundo material los problemas tienen un principio y un final y los placeres también tienen un principio y un final así es el mundo material y lo que dice el abuelo Bisma le dice Mahalashudhisthira que en realidad su opinión es que todo esto que ha ocurrido es la influencia del inevitable factor tiempo también en la Bhagavad Gita Krishna dice lo mismo en el capítulo 11 cuando Krishna le muestra a Arjuna la forma universal y le muestra todo lo que va a pasar en la batalla de Kurukshetra y en la forma universal Arjuna puede ver a los guerreros de los ambos bandos muchos guerreros entrando en las bocas de fuego que tienen dientes afilados y todos los soldados están siendo destruidos y puede ver la destrucción que se produce en la batalla de Kurukshetra y Arjuna aunque era un gran amigo de Krishna tenía muchísima confianza con él comían juntos descansaban juntos charlaban bromeaban ese era el tipo de relación que Arjuna tenía con Krishna pero cuando vio aquello se quedó tan impresionado que su relación de amistad se vio eclipsada por ese impacto del el el asombro que le produjo ver esa forma de Krishna una forma tan destructora e impresionante como el tiempo todavía Arjuna no sabía que era el tiempo y entonces Arjuna le pregunta a Krishna le dicen ¿quién eres? no te conozco estoy viendo todo esto tan impresionante todos esos guerreros siendo destruidos y veo el universo entero desde un solo lugar veo a los dioses a los demonios a los los seres del cielo los seres del infierno veo todos los planetas veo todas las direcciones al mismo tiempo y le dice ¿quién eres? por favor revelame tu identidad y Krishna le dice Kalosmi yo soy el tiempo el destructor el gran destructor de los mundos y he venido para acabar con todo esto es decir que es una el tiempo es una energía de Krishna que actúa en el mundo material y que es una representación dice Sri Prabhupada del paramatma de la superalma que se encuentra en el corazón de todos y esa energía ocasiona las experiencias que los seres corporificados tenemos en esta vida y así sucede que incluso seres virtuosos como en el caso de los Pandavas Yudhisthira era el hijo de Yamarash el hijo del semidios que controla el Dharma y prácticamente hablando se dice que su carroza no tocaba el suelo de lo virtuoso que era era prácticamente hablando como un habitante de los planetas del cielo de los planetas celestiales así que era sumamente virtuoso y por eso Sri la Prabhupada comenta que Yudhisthira no tenía que pensar que los sufrimientos que estaba por los que estaban pasando eran debidos a su karma sino que dice que eran debidos a la influencia del tiempo y Prabhupada explica que incluso la persona más virtuosa tiene que experimentar la influencia del tiempo y el ejemplo que se puede dar es que si una persona es devota si si va a Dominicana va a experimentar el clima tropical de Dominicana no importa si la persona es es española es rusa es china es africana del del polo norte del polo sur ahí va a experimentar el clima dominicano si bien aquí a Oporto donde les estoy hablando experimentará este clima también muy agradable en esta época del año y la mayor parte del año un clima muy muy agradable ayer salimos a Harinama y las personas estaban muy muy felices de ver Harinama de participar dando palmas y bailando aquí el confinamiento en Portugal es más más suave que en otros países no sé en Dominicana cómo está en este momento el luego si quieren me cuentan el bien así que o si una persona va al polo norte o al polo sur en la temporada invernal ahí va a sufrir el frío no importa si alguien es un devoto puro un Mahavagavata no es que no se tenga que llevar abrigo si vamos a un clima frío tendremos que experimentar el clima que hace en ese lugar de la misma manera si estamos en el mundo material aunque alguien sea un devoto puro tendrá que experimentar los sufrimientos de la vida material porque así actúa el tiempo es inevitable y por encima del tiempo se encuentra Krishna la personalidad de Dios Ishvara Paramah Krishna el controlador supremo que en última instancia y sobre todo para los devotos Krishna es quien dirige sus vidas de un modo muy personal entonces esos tres factores explican el sufrimiento desde diferentes perspectivas el karma desde una perspectiva inicial el tiempo desde un plano intermedio el karma sería más impersonal el tiempo está en un plano intermedio por eso se le conecta al Paramatma está en el corazón de todos y Krishna la personalidad de Dios que también nos acompaña en nuestros corazones pero en el caso de los devotos Krishna vive en sus corazones de un modo muy vivo de un modo personal y Krishna nos pone los devotos ven que lo que les sucede es porque Krishna interviene en sus vidas y Krishna interviene para pueden ser por diferentes razones puede que Krishna quiera enseñarle algo a a ese devoto puede que Krishna quiera enseñar a otras personas a través de ese devoto es lo que Srila Prabhupada llama enseñarle a la nuera a través de instruir a la hija esto es algo que se aplica especialmente en la India cuando en una familia se les casaba el hijo normalmente la nueva esposa del hijo venía a la casa del marido y a la casa de los padres así es en la tradición clásica de la India ahora también poco a poco se va perdiendo y entonces cuando llegaba la la recién casada llegaba a su nueva casa la casa de su marido donde estaba también la suegra cuando la suegra quería comunicar las normas de la cocina a la nuera para evitar choques no se lo decía directamente imagino que también en dominicana entre suegras y nueras también hay un poco de de argumento ¿no? ¿cómo es en dominicana? ¿eh? ¿cómo es? ¿cómo es? yo tengo una relación muy buena con las esposas de mis hijos nos llevamos de maravilla y estamos de acuerdo en la manera como hacemos las cosas pero yo sé que hay otras personas que tienen diferentes puntos de vista y diferentes normas y entran en desacuerdos sucede sí Maharaj las suegras son famosas yo le he visto a balazo en su caso en el caso de la devota que dijo esto es porque usted es una devota avanzada oh my goodness ha trascendido ya quisiera yo ay lo dijo ya quisiera yo muchas gracias Hare Krishna bien pues para evitar los conflictos la la suegra le decía a la hija delante de la nuera le decía y acuérdate de dejar limpia toda la repisa de la cocina acuérdate de apagar el gas pero no se lo decía directamente a la nuera sino que se lo decía a la hija delante de la nuera entonces Krishna muchas veces instruye a otras personas a través de sus devotos es decir pone a un devoto en dificultades y cuando ese devoto o devota pasa la prueba de esa manera Krishna muestra al mundo como actuar en la vida así que cuando Krishna actúa es algo que una cosa un inciso aquí pone que hay dos personas en la sala de espera lo digo pues hay que darles entrada no se Madhavena Puri Prabhu pone en la sala de espera no se tendrán que darles entrada o como será esto si lo que pasa es que nosotros estamos siendo cuidadosos porque en tiempos pasados entraron personas con por así o así indeseables entonces si no son personas que tienen nombre de algo definido estamos siendo cautelosos ok ok usted conoce los nombres que aparecen en la lista para darle paso a ver lo miro no no son nombres parecen sí no 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 los conozco sí entonces está bien ustedes saben aquí dice a ver son españoles Elena pero Elena entró ¿no? Elena creo que sí ya he entrado ya ayudó una Rathika ayudó a entrar a varias centros ajá bien bien los dos que había yo no los conozco a ver Cris bien así que el el en en conclusión los sufrimientos que experimentamos en la vida se pueden ver desde distintas perspectivas que son por un lado el karma una perspectiva más más profunda el tiempo y desde una perspectiva más profunda Krishna en su forma personal que que nos ponen situaciones para que aprendamos algo o para que actuemos como mensajeros de Krishna para enseñar algo a otras personas muchas gracias por la escucha si queréis ahora hacer preguntas o comentarios podéis hacerlo quitando dejando de silenciar y no sé cómo coordinan las preguntas quien quien quiera preguntar que lo haga o escribiendo en el en el en el foro Mukunda Madhava Prabhu levantó la mano si quiere preguntar si Maharaj Hare Krishna acéptame más humilde y respeto obediencia gracias por bendecirnos con su presencia si muy amable tengo una preguntita y es si Krishna dice en el Chitana Chalitambra que la única pasión eterna de la entidad viviente es el eterno sirviente de Krishna entonces porque eso significa que de una manera como quiera vamos a ir a donde está Krishna nuevamente al mundo espiritual entonces porque entonces duramos tanto aunque o sea mi pregunta es aunque seamos pecaminosos o no seamos pecaminosos si vamos a ir como quiera si vamos a llegar al mundo espiritual porque duramos tanto para ir tardamos tanto porque nos lo tomamos con mucha calma entonces nos lo tomamos con mucha calma y lo vamos dejando pendiente lo vamos dejando pendiente y nunca regresamos la pregunta era por qué tardamos tanto en volver al mundo espiritual tardamos tanto si nuestra posición eterna es ser sirvientes eternos de Krishna y la respuesta es esa que nos lo tomamos con demasiada tranquilidad y queremos queremos a Krishna pero también queremos a Maya y mientras queramos algo de Maya pues seguiremos dando vueltas por el mundo de Maya esto es como alguien cuando se está despertando por la mañana y no termina de levantarse de la cama está medio despierto pero se queda un rato más un ratito más un ratito más y a veces hay gente que así se puede quedar una hora otra hora se queda más tiempo y algo así nos ocurre que nos vamos quedando un poco más un poco más un poco más y nunca regresamos pero si queremos regresar es posible volver con Krishna solamente es cuestión de desear volver con Krishna y Krishna nos ayuda desear volver con Krishna y pedir ayuda a Krishna y a sus devotos ¿está respondida la pregunta Prabhu? Gracias Maharas muy linda respuesta de nada alguna otra pregunta vamos a ver en el chat lo que hay a ver ¿se puede? a ver un segundito sí sí si quiere preguntar sí ¿quién quién va a preguntar? soy yo Hare Krishna aceptame mil reverencias Hare Krishna soy Elena Hare Krishna Elena Elena de Almería ¿no? ¿desde Almería? sí sí Almería pues eso Aguadulce Almerimar por ahí yo quería preguntar como entre entrar y intentar escuchar no escuché toda la charla pero aprovechando esta esta Darshan con usted quería preguntar una cosa yo últimamente veo que la gente habla mucho que somos almas que somos almas que somos almas el concepto de estar apegada al cuerpo que tenemos que despegarse que somos almas y veo que a veces como si pasamos de nuestra karma entonces ¿cómo aceptar correctamente actuando como alma en qué momento en qué momento persona de verdad pues actúa como el alma porque muchas veces sensaciones o que huimos de nuestra dharma y decimos que no importa en qué cuerpo está de hombre o de la mujer no importa que importante que crear relaciones con Krishna y a veces eso me inquieta porque pues eso como si huida o cómo aceptarlo o cómo correctamente hablar con esta gente que de golpe te dice ah no importa que no importa en qué vestimos no importa qué hacemos que somos alma gracias sí el el sanatana dharma del alma es el servicio devocional puro a Krishna pero el Srimad Bhagavatam nos dice que mientras estemos en el mundo material debemos actuar según los principios del Varnashrama Dharma según nuestra posición y nuestra condición psicofísica si somos estudiantes si somos casados si somos mujeres somos hombres si somos renunciantes etc. y esa actuación en base a los principios del Varnashrama Dharma que se prescriben en los Vedas es decir son reglas para un comportamiento ético moral religioso humano debe llevarse a cabo como una ofrenda a Krishna es decir debe llevarse a cabo en conexión con el servicio a Krishna cuando esto se lleva a cabo de esta manera el cumplimiento de nuestros deberes en este mundo y el cumplimiento de nuestro deber eterno como alma eterna están equilibrados y sincronizados cuando cuando nos vamos demasiado a un extremo o al otro sin un entendimiento maduro entendimiento y aplicación maduro de las responsabilidades que tenemos en la vida en este mundo se produce un desequilibrio tanto del sanata nadharma el servicio devocional como también de los deberes religiosos y morales en esta vida ¿le he respondido a la a la pregunta? sí he entendido muy bien pero cuando realmente la persona pasa a actuar como sanata nadharma eso quiero decir que muchas veces justificamos como si ya no somos cuerpo ¿hasta qué punto es correcto? ¿es que realmente puedo decir eso? ¿debo que realmente seguir haciendo lo que está escrito en las escrituras como mujer tengo que actuar así o ya realmente paso y digo yo soy el alma y no importa en qué cuerpo estoy ¿hasta qué punto dónde está esta línea que no pasar realmente no sería correctamente midharma pues esa maternal como decir terrenal esa ¿dónde está esta margen? ¿sabe qué quiero decir a la que voy? gracias sí normalmente se debe seguir el dharma terrenal también eso es lo normal solamente dejamos a un lado el dharma terrenal cuando es un impedimento para el servicio devocional a Krishna ahí puede haber una justificación en pues por ejemplo en el caso de Srila Prabhupada o Sri Chaitanya Mahaprabhu tomaron la orden de Sanyas la orden de renuncia que también es un dharma dentro del Parna Shrama Dharma pero se podría cuestionar diciendo que Chaitanya Mahaprabhu lo tomó muy pronto porque era muy joven tenía 24 años tenía una esposa joven en el caso de Srila Prabhupada aunque su familia ya estaba más o menos grande pero todavía alguien podría haber dicho estable a nivel material sin embargo por una causa superior ellos renunciaron entonces normalmente se debe seguir y el Sanatana Dharma en el estado más puro se lleva a cabo proporcionalmente en la medida que se purifica la conciencia cuanto más purificada está la conciencia más avanza la quiero decir más situado está la persona en su Sanatana Dharma la conciencia pura hace que uno esté situado eternamente en conciencia conciencia de Krishna y que pueda actuar en la trascendencia pero eso es algo que se desarrolla de un modo natural y que no se puede imitar de un modo artificial Gracias ¿Alguna otra pregunta? Ahí veo una pregunta de Bacta José y Bactin Eva entiendo que de Málaga en el chat a ver la voy a leer A ver A ver A ver Revenencias porque hay personas que viven un bucle y tiene problemas y más problemas y cuando parece que todo va bien vuelven a salir problemas ¿A qué se refiere con un bucle? Se repita se repite se repite siempre Ajá que se repite vale así que algo que se repite continuamente una espiral sí como un círculo vicioso Y luego termina la pregunta diciendo ¿El fin de esta vida es sufrir sí o sí por el karma de vidas pasadas? Si podríamos decir a esta pregunta de responder bienvenido al mundo material El mundo material está descrito en el Bhagavad Gita en el capítulo 8 Krishna lo llama el mundo de los sufrimientos y de la temporalidad todo tiene un principio y un final y es algo inevitable que funciona de esta manera si nos vamos antes dábamos el ejemplo si nos vamos al polo norte no debemos quejarnos de que hace frío porque nosotros hemos ido al polo norte si vamos al mundo material nos vamos a encontrar el sufrimiento porque es parte de la naturaleza material sí que es cierto que según el karma de cada persona a veces se sufre más o se sufre menos hay personas que le va mejor la vida a nivel material y otras personas que toda la vida es un problema detrás del otro y ahí ciertamente el karma tiene que ver es un factor que explicaría la diferencia de que a unas les vaya de una manera y a otras de otra esa es la explicación general que se suele dar el karma pero también en la vida de los devotos la influencia del tiempo eterno y la voluntad del señor cobran un papel especial y eso hay que tenerlo en cuenta no solamente pensar en el karma sino pensar que la energía material es así y si estamos en el mundo material hay que esperar que van a haber problemas no sé si habrán visto no sé si en dominicana lo ponen eso pero a veces cuando salíamos a repartir libros por las casas y por las tiendas y oficinas libros de Seri la Prabhupada a veces te encontrabas en una tienda que tienen un cartel que ponía hoy hace un día fantástico verás cómo entra algún algún sinvergüenza y nos arruina el día ¿lo han visto eso o no? ¿tienen carteles así en dominicana? yo eso lo he visto tienen carteles de ese tipo porque la gente ya sabe lo que hay entonces ya de alguna manera avisan o se avisan a sí mismos de los problemas que pueden venir entonces es que hay que recordar eso que en el mundo material hay que siempre siempre recordar que dependemos de Krishna yo por eso siempre tengo la costumbre de decir cuando voy a un sitio digo voy a tal sitio Krishna mediante porque como no me di Krishna no llego es así es Krishna quien tiene que permitir que las cosas ocurran o en la tradición cristiana se dice si Dios quiere si Dios quiere podrá pasar esto si él no quiere por mucho que nosotros queramos no va a ocurrir he respondido a la pregunta Bacta Jose y Bactineva si no escucho nada entiendo que espero que sí a ver otra vez Mukunda Madhava Prabhu puede preguntar a ver si entendí bien la respuesta que usted le dio a Bacta Jose en el caso del devoto el vamos a decir el sufrimiento sería algo que el propio Krishna dirige y en el caso del que no es devoto entonces es como la naturaleza material cobrándole por sus acciones inapropiadas a ver si eso fue lo que entendí de lo que le dijo correcto generalmente se entiende de esta manera en el caso de los devotos Krishna está interviniendo de un modo personal en el caso de una persona que no reconoce la presencia de Dios en su vida el Señor le deja espacio para que y deja que las leyes del karma actúen y las leyes del karma actúan como educadoras de ese alma que todavía no despertó Sila Prabhupada en alguna parte de sus libros da el ejemplo de que cuando los padres tienen dificultades en educar a sus hijos a veces los ponen bajo la tutela de un educador o una escuela más severa o más estricta y esa escuela más severa se compara a la naturaleza material gracias de nada sigue habiendo ahí una Galaxy en EHA que tiene parece ruso el alguien conoce Galaxy en EHA y una rusa S8 tratando de entrar si alguien conoce que lo diga si no pues no sé que si la norma es que no dejan entrar es mi otro teléfono que yo intentaba entrar de dos y como no podía al final me ha dado permiso a uno vale vale ok ok Hare Krishna Maharaj Hare Krishna Bhakta Omar Hare Krishna mis reverencias he escuchado la clase muy bonita gracias estamos acá con los devotos y surgió una pregunta porque usted estuvo hablando de Kala del tiempo estuvo hablando también del karma verdad de las acciones y queríamos saber la pregunta la pregunta es si está todo predestinado digamos que hay una está predestina no está predestinado como dicen los filósofos deterministas que todo pasa exactamente igual que 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 de una manera que es ineludible pero si hay un cierto grado de predestinación en base a los karmas previos de las almas encarnadas es decir por ejemplo hay un dicho que que expresa que el ser humano es el arquitecto de su propio destino eso significa que creamos nuestro futuro con nuestro comportamiento actual y eso crea un cierto grado de predestinación pero luego también tenemos siempre dependiendo del nivel de condicionamiento o liberación que tengamos tenemos un cierto grado de poder de elección cuanto más situados estamos en el plano trascendental o en el plano de la bondad más posibilidades tenemos de elegir y menos sujetos estamos a la predestinación cuanto más condicionados estamos más sujetos estamos a la predestinación porque somos esclavos de nuestras acciones y reacciones kármicas previas me explico es proporcional al grado de entrega de entrega perdón y de liberación de las almas y luego si juntamos todos esos karmas individuales y niveles de liberación y de condicionamiento de todas las almas eso genera el colectivo y todo eso está sincronizado por el tiempo eterno que como decíamos actúa como representante del paramatma que está en el corazón de todos los seres encarnados y es el que el paramatma a través del tiempo es quien sincroniza todos los destinos y las predeterminaciones mayores o menores individuales para que estén coordinadas me explico para dar un ejemplo si hay una persona que está muy en el plano de la ignorancia y por su karma tiene que tiene que morir estrangulada por ejemplo es su karma que muera de esa manera porque en su vida pasada estranguló a una persona entonces el las leyes del karma y el paramatma que está en el corazón de todos puede sincronizar a otra persona ignorante que tiene una tendencia a agredir a otros y una persona que está muy condicionada por las gunas hasta que a que se cruce con esa persona que tiene que pagar y que en base a su condicionamiento la estrangule eso sería un ejemplo un ejemplo terrenal en el plano de mayor condicionamiento el mismo principio se puede aplicar en el plano de la bondad de que una persona que tiene una una búsqueda filosófica por la voluntad de Krishna esa persona pregunta y quiere encontrar respuestas Krishna puede mandar a un devoto que pase por ahí y que le entregue un libro de Srila Prabhupada o que le invite al templo o le hable de Krishna y le despierte al camino del conocimiento espiritual así que en conclusión la predeterminación es proporcional al nivel de la entrega de las almas y al nivel de condicionamiento mayor condicionamiento más predeterminación del futuro existe más liberación menos predeterminación hay más libertad hay para escoger y para cambiar el destino ¿está clara la la respuesta? ¿sí? ok muchas muchas gracias Majalás gracias ¿alguna otra pregunta o comentario? Jale Cris Madre Rádica yo creo que usted tiene una un comentario por Facebook es una pregunta por Facebook yo aquí el Facebook no lo veo a ver le preguntarán a Madre Rádica porque puso un comentario por Facebook no sé si es una pregunta me escucha Madre la quiero hacer la quiero hacer la pregunta la leo ella pone gracias por su clase Majalás Krishna tiene todas las buenas cualidades ¿podemos alcanzar esas cualidades aún estando en este mundo material? a ver si he entendido perdón Jale Krishna no soy yo es otra Mataji yo no me extrañaba es una pregunta de otra Mataji es una gemela de nombre entonces bien a ver si quiere leerla a ver cómo es ok repito la pregunta gracias por su clase Majalás Krishna tiene todas las cualidades las buenas cualidades podemos alcanzar esas cualidades aún estando en este mundo material según explica el néctar de la devoción de las 64 las cualidades de Krishna son ilimitadas pero acharyas como Srila Rupa Goswami las han dividido en 64 cualidades principales de las 64 cualidades de Krishna hay 50 que las almas individuales como nosotros cuando purificamos nuestra conciencia podemos alcanzar proporcionalmente a nuestra dimensión infinitesimal Krishna es infinito nosotros somos infinitesimales en nuestra proporción podemos alcanzar las 50 cualidades de Krishna que se describen en el néctar de la devoción de las 64 y 50 que están a nuestro alcance y para ello puede leer el capítulo los capítulos 20 y 21 del néctar de la devoción ahí se lo explica de una forma muy clara espero haber respondido alguna otra pregunta si no como allí también no sé a qué hora comen en dominicana pero imagino que es la hora del prashada la hora de la ofrenda ya veo que yogabit prabú se puso el chadar de puyari y va a hacer la ofrenda o ya la ha hecho igual fue un momento y ya la hizo dice que sí y ahí está el banquete de prashada esperándoles así que y luego en España la hora de la cena se acerca las ocho y media y a la hora del prashada de la tarde así que si no tienen más preguntas lo podemos dejar aquí espero que la clase haya sido relevante para la situación actual que se está viviendo de esta pandemia confinamiento o lo que sea porque ya no se sabe lo que es cada diferentes filósofos tienen distintas opiniones entre también profesionales de la medicina los políticos diferentes formas de verlo pero sea lo que sea si tomamos la versión oficial la pandemia en esta situación podemos aplicar con filosofía estos conocimientos que nos da esta gran Mahayana el abuelo Bishma en el capítulo nueve del primer canto del Srimad Bhagavatam así que es muy recomendable que si quieren leer la primera parte del capítulo sobre todo es una parte muy poderosa para situaciones como las que estamos experimentando actualmente en el mundo que según cómo se mide tampoco es algo tan tan extremo según cómo lo estemos viviendo pero hay personas que sí lo están viviendo muy mal y es ahí importante pues el ser compasivos y el estar disponibles para ayudar de la manera que podamos en nuestro templo aquí en España en Madrid en el templo de España se ha doblado el Food for Life la distribución de Prashadam que ahora recientemente también aquí me comentaba Radagovinda Prabhu presidente del ISCON en Porto que aquí también han incrementado la distribución de Prashadam para personas necesitadas y así en Madrid lo han doblado y se ven perspectivas de que aumente más en todo caso deseamos lo mejor para para todos como dice la literatura védica a Lokas Samastá Sukino Pabantú que que el mundo entero sea feliz ese es el mantra védico que todos se vuelvan felices se entiende desde la perspectiva védica que la felicidad se encontrará conectando con el plano espiritual pero el deseo de todos los sabios todos los Vaisnavas es que todo el mundo sea feliz querido Maharaj querido Yadnanda Swami Maharaj muchas gracias por sus bendiciones muchas gracias por purificarnos por estar con nosotros muchas gracias a todos los devotos del mundo que nos han acompañado y nos han bendito Hare Krishna Maharaj y mi reverencia Yadnanda Yadnanda Suami feliz cumpleaños Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Rama Hare Rama Hare Rama Hare Krishna Larga vida ¿Qué tal? Aura Bata Larga vida Larga vida para usted Salud Hare Krishna Hare Krishna Hasta pronto Hare Krishna Hare Krishna Gracias Maharaj Muchas gracias Maharaj Krishna mediante como te dijo Maharaj